Love all, trust nobody Love all, trust nobody Love all, trust nobody Love all, trust nobody Me hablan tanto de rap Que lo que menos me interesa hoy es el rap Por eso hago rap Todos quieren ser Tupac Yo quiero ser más Subir mi handicap por cadenas o por frac Es lo primero Me ven y no me entienden como a clean Yo no amo el dinero Pero quiero que el dinero me ame a mí No tengo tiempo para ciertas discusiones Mis traslaciones son del arte conceptual Que se maten por asuntos tribales Solo busco que esto sea funcional Cortar como Armani Pensar como Descartes Más que rap, hago bellas artes Un diamante se desprende de sus partes Para brillar sobre coronas en las cortes Ama a todos, no confíes en nadie Ama a todos, no confíes en nadie Ama a todos, no confíes en nadie Hacerlo por amor y tal vez por diamantes Las situaciones son mezquinas Busco el camino que me aleja de la ruina Para algunos la vida solo espinas Para otros cartil y limusinas Busco la mezcla, hago rap Tesla Que el imperio crezca Hoy solo quiero chocar copas con gente original Mientras suena esta crema fresca Ama a todos, no confíes en nadie Ama a todos, no confíes en nadie Ama a todos, no confíes en nadie Hacerlo por amor y tal vez por diamantes No confíes en nadie Vamos a ver Gracias.